La Administración Municipal de Palmira, en cabeza del alcalde Óscar Escobar y en articulación con varias dependencias, adelanta la jornada institucional denominada Comunidad Palante en el corregimiento La Dolores. Estamos comprometidos en solucionar esas necesidades históricas, esas problemáticas que tiene La Dolores. A hoy hemos cumplido con lo que nos hemos comprometido esta semana en materia de vías, de salud, de jarillón, de vacunación de mascotas y estamos seguros que con esta acción y muchas que vienen vamos a sacar a Palmira Palante. Líderes del sector y comunidad en general del corregimiento La Dolores recibieron con entusiasmo esa intervención adelantada por la Alcaldía de Palmira. Esperamos contar con su apoyo, que este no sea el final sino el principio de esa colaboración que La Dolores tanto ha esperado durante más de 50 años. Estamos con la comunidad empresarial y habitacional apoyando todo lo que requieran aquí. Acciones de saneamiento básico, prevención en salud, infraestructura, mantenimiento de zonas verdes, reconocimiento de vías y actividades educativas y lúdicas para beneficio de la comunidad hacen parte de la oferta institucional que culminará con la visita oficial del alcalde Óscar Escobar a este territorio. Yo no recuerdo hasta ahora que haya habido un alcalde que haya hecho esta jornada y por eso le agradecemos mucho al alcalde que tomó en cuenta esta situación y quiere colaborarnos. Es positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!